La Mojarra de las Trancas, aquí con sonido sin celejo, Trapomix en la rumba. La Mojarra de las Trancas, aquí con sonido sin celejo, Trapomix en la rumba. La Mojarra de las Trancas, Trapomix en la rumba, con sonido sin celejo. La Mojarra de las Trancas, aquí con sonido sin celejo.